Y siempre devolvemos de agradecer a todos nuestros televidentes quienes se convierten en nuestros corresponsales urbanos enviándonos sus denuncias a través de AN7 y su gente y también sus informaciones que queremos compartir con usted. Como por ejemplo estas imágenes que estaremos mostrándoles y es que es el momento en el cual ahí vemos un joven trata de evadir a las autoridades en esta motocicleta. Miren este momento al ser arrestado en esta ocasión violando el toque de queda. Recuerde que todas estas medidas continúan hasta el 17 de mayo desde las 5 de la tarde hasta las 6 de la mañana y todo el que no acate esta orden podrá ser arrestado por las autoridades. Gracias por ver el video. Gracias.